Hola, mi nombre es Jorge Lázaro Hernández Gurrola, soy médico pediatra alergólogo, ejerciendo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión hablaremos acerca de los beneficios inmunológicos de la lactancia humana, conmemorando los esfuerzos de la Semana Nacional de la Lactancia Humana. Es importante que nosotros como profesionistas de la salud sepamos los beneficios que puede traer para el sistema inmunológico de nuestros pequeños pacientes la implementación de una lactancia materna exitosa. Sabemos que las mamás pueden tener muchas ventajas, como una recuperación física postparto más rápida, un espaciamiento entre los embarazos, una menor probabilidad de presentar cánceres como el cáncer de mama, además de que se hace un fortalecimiento del vínculo madre-hijo y un establecimiento de lazos efectivos más sólidos entre ellos. Para nuestro lactante también es importante esta lactancia humana bien establecida por cuestiones de seguridad nutricional, por ausencia de una agresión físico-química y antigénica al recibir solamente leche materna, un apoyo inmunológico específico y inespecífico que detallaremos a continuación, y un apoyo en el crecimiento y desarrollo del tubo digestivo, sobre todo para la colonización bacteriana y para la cuestión de la formación de la flora natural de nuestro intestino. Además de que el factor para prevenir morbididades ya está bien establecido. Además de que tenemos mejoras en el desarrollo psicomotor de los pacientes que son lactados comparado con aquellos que son alimentados por fórmula. Sabemos que nuestro sistema inmunológico va a tener cierto grado de carencias considerando su inmadurez y no va a alcanzar un proceso óptimo de desarrollo hasta que se cumplan los dos años de vida, donde la maduración es completa. Sabemos por principio que nuestro sistema inmunológico en el paciente lactante va a tener fallas en relación a citocinas con niveles bajos, células fagocitarias en número insuficiente y no completa su función. Los niveles de inmunolulina A secretora son muy bajos y no alcanza niveles adecuados hasta llegar a la edad de dos años. Además de que la población de linfocitos vírgenes está muy limitada. El recién nacido por lo tanto va a requerir una ayuda extra por parte de la mamá y va a ser a través de la placenta y de la lactancia. Esto es importante porque el niño va a requerir una protección inmediata ante cualquier tipo de patógeno que pudiera llegarlo a enfermar y además de que nos ayuda si el parto fue vaginal a una colonización más rápida del intestino por la flora intestinal de la mamá. Sabemos que este va a provocar un mayor estímulo para la modulación de la población linfoide del recién nacido. Esto a final de cuentas va a lograr que se construya un sistema inmune propio más específico y más especializado. A través de la placenta la mamá va a transferirle al lactante un número adecuado de inmunolulina G. Esto nos va a permitir que a través del embarazo el recién nacido pueda llegar a tener al nacimiento valores de IgG que son un 90% similares a los de la mamá. Estos anticuerpos le van a conferir inmunidad en los primeros meses de vida, los cuales son críticos en relación a los insultos que pudiera recibir a nivel antigénico o de microorganismos. Estos anticuerpos IgG van a unirse a los patógenos de las mucosas, tejidos y circulantes, activando complemento y a los neutrófilos. Esto va a generar una reacción inflamatoria local con liberación de citocinas proinflamatorias para que nuestro bebé se encuentre protegido. El segundo apoyo que va a darle la mamá en el sistema inmunológico inicial de nuestro recién nacido es el que podemos obtener a través de la leche humana. Esta debemos de considerarla como la primera vacuna de nuestro paciente, ya que va a protegerlo durante numerosas infecciones a los que está expuesto en el primer año de vida. Esto es importante porque la memoria inmunológica de la mamá pasa casi íntegra a través de la lactancia humana a nuestro bebé. Todos los patógenos y enfermedades a los cuales la mamá en el trato de su vida tuvo contacto van a permitirle pasarle esta información inmunológica a nuestro bebé para mantenerlo protegido. También la lactancia sabemos que va a activar el tejido linfoide relacionado con mucosas, el tejido malta, que sabemos que se encuentra en el intestino, pulmones, vías genitales, glándulas mamarias, salivales y genitales. Esto va a conformar lo que llamamos nosotros el eje entero mamario, cuya funcionalidad es producir una gran cantidad de inmunoglobulina a secretoria, aproximadamente entre 0.5 a 1.5 gramos por litro, la cual va a contener pequeñas trazas de IgG e IgM. Este sistema entero mamario va a permitir una protección muy específica para antígenos bacterianos y sobre todo muy eficaz contra E. coli, salmonella, campylobacter, vibrium, shigella y adialamblia. Para la formación del eje entero mamario la mamá va a ingerir antígenos bacterianos, virales y otros, o va a tener contacto con ellos, los cuales van a ser capturados por las células M del segmento terminal del ilión, donde se encuentra el tejido malta, transportándose a las placas de Peyer en el lugar donde se procesan los antígenos. Estos van a generar la presentación de los linfos T, para formar las subpoblaciones de linfocitos B de memoria, que van a migrar a los ganglios linfáticos del mesenterio llegando al conducto torácico. En el conducto torácico se van a dividir en tres compartimentos, glándulas mamarias, tejido linfático del intestino humano y el sistema bronquial. Aquí van a generar una maduración. Esta maduración va a transformarlas en células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A. Estos anticuerpos IgA al principio son monoméricos y en las células epiteliales van a encontrarse en glándulas exócrinas, mama, vialacrimal, salival y sistema respiratorio digestivo urinario, formando dímeros, que es el componente secretor, como lo podemos encontrar en las diferentes secreciones. Así, en forma de dímeros, esta IgA secretoria puede fijarse a glucoproteínas y pueden protegerse de la digestión enzimática que puede tener el paciente. Así están listos para ser transportados a través de las células epiteliales y aparecer las secreciones exógenas de la superficie de las membranas mucosas. Tenemos algunos componentes inmunológicos de la leche humana que van a permitir que nuestro paciente pueda tener una mejor protección. Por ejemplo, la presencia de macrófagos, polimorfonucleares y linfocitos en la leche humana va a permitir que nuestro paciente pueda favocitar microorganismos, hongos, virus y protozos a base de lactoperiodoxidazas y también va a madurar enzimas del intestino por contacto del crecimiento celular. Con la producción de polimorfonucleares en la lactancia va a proteger el tejido mamario de mastitis y con la presencia de linfocitos estimula la inmunidad de memoria por las vías entero mamario. Vamos a encontrar también en pequeñas trazas inmunoglobulinas G, M, E y D que va a producir una inmunidad pasiva en el recién nacido. Va a permitir la fagocitosis por parte de los neutrófilos con funciones antimicrobianas y antivirales formando anticuerpos contra bacterias y virus. También en la leche humana podemos encontrar proteínas como la lactoferrina, la lisocima y la cacaceína que van a tener algunas funcionalidades bacteriostáticas, inmunostimulantes y antimicrobianas. Sobre todo bactericidas, las lisocimas, esto va a producir lisis bacteriana de los peptidoglicanos de las bacterias con una función inmunomoduladora y reductora del efecto endotóxico. La cacaceína va a ser antiadherente y promotora el crecimiento del bifidobacterium bifidum haciendo flabores de protección. También podemos encontrar pequeñas trazas de vitaminas como la A, la C y la E y que van a tener una función antiinflamatoria para eliminar microorganismos a través de los radicales libres del oxígeno. También podemos encontrar nucleótidos en la leche humana cuya función es madurar las células T, incrementar la actividad de las células naturales asesinas NK y generar también una adecuada reacción de los anticuerpos frente a las vacunas, la maduración intestinal y la reparación entérica después de las diarreas. Esta es la razón por la cual siempre vamos a tener la recomendación de no suspender la lactancia humana ante un cuadro de diarrea generalmente de tipo viral como se presenta a los pacientes periátricos. También vamos a encontrar algunas enzimas a nivel de la leche humana como la lipasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa y el factor activador plaquetario. Todas estas enzimas van a tener funciones antibacterianas, antiprotosuarias y sobre todo antiinflamatorias. Esto nos va a permitir que nuestro bebé se encuentre adecuadamente protegido con el consumo de la leche humana. Vamos a encontrar también la leche humana prolactina que nos va a ayudar para desarrollar a los linfocitos T y B y promee la diferenciación del tejido linfoid intestinal y también vamos a encontrar algunas pequeñas trazas de hormonas como el cortisol, tiroxina e insulina y factores del crecimiento, sobre todo para hacer la maduración del intestino y mejorar mecanismos de defensa en nuestro paciente lactante. También podemos encontrar citocinas en la leche que son inmunomoduladoras del sistema inmunitario, factores bífidos, sobre todo para la conformación de la flora intestinal normal, estimulando el crecimiento de bífido bacterium bífido, lactobacillus bífidos, que van a acidificarnos al intestino para producir ácido acético, ácido fórmico, ácido succínico contra bacterias gram negativas, generando una inmunidad de tipo innata. Esto también nos va a proteger contra E. coli, Shigella, bacteroides frágiles, estafilocococaurios y protosuarios. La leche también va a contener fragmentos de complemento, específicamente los fragmentos C3 y C4, los cuales van a ayudarnos a provocar lisis bacteriana junto con anticuerpos específicos tipo IgG e IgM y va a tener actividades opcionizantes, quimiotácticas y bacteriolíticas que van a ayudar a nuestro sistema inmunológico en formación para que sea más efectivo. Un punto que debemos también considerar y que ha sido un tema de debate y estudio de los últimos 75 años acerca de que si la lactancia pudiera en un momento dado favorecer la protección para el desarrollo de una enfermedad alérgica. Si tenemos en consideración que la lactancia va a ser responsable de la maduración de la barrera constituida por la mucosa intestinal, esto nos va a reducir la traslocación de antígenos de las proteínas y disminuir la estimulación inmunitaria. Esto también va a generar que a mayor tiempo que tengamos dándole lactancia a un paciente, vamos a tener menos cuadros de sibilancias que se ha demostrado en varios estudios que así lo han investigado. También en algunos otros estudios se ha demostrado que el calostro va a interferir con las actividades metabólicas del oxígeno y enzimáticas de los polimofron nucleares. Estos van a ser importantes para la inflamación y esto también nos va a permitir que tengamos una respuesta inmunológica más efectiva. También se han hecho algunos estudios desde la década de los 70 para ver qué tanta protección pudiéramos tener con la lactancia humana en los pacientes lactantes comparado con los que no fueron lactados con leche humana. Se han encontrado que hay riesgos más bajos de dermatitis atópica, asma, rindis alérgica y en cuestión de la positividad para pruebas cutáneas para alergenos. De forma equivalente pues vamos a tener en algunos estudios que hay riesgo más aumentado de padecer las enfermedades alérgicas en pacientes que fueron alimentados con fórmulas de leche de vaca o fórmulas basadas en soya. Sabemos que una lactancia materna exclusiva por al menos seis meses va a retardar la aparición del asma en un 37%, rinditis alérgica, dermatitis atópica y alergia alimentaria en un 25%. Va a disminuirnos el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca y va a tener también efectos preventivos para la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, estrésis múltiple y la artritis reumatoide. Algunos consideran que va a haber efectos mayores en niños con atopia que en aquellos que no, es decir que tengan algún familiar de primer grado con una o más enfermedades alérgicas. Esto también es importante dado que las familias al tener un paciente o dos con alguna enfermedad alérgica pudieran tener alguna duda en relación a que si siguen con la lactancia humana considerando las enfermedades que padecen los hermanos mayores. En este caso el factor protector ya está demostrado y es importante que se continúe por al menos seis meses. A mí me gustaría concluir esta pequeña plática haciendo mucha mención que existe evidencia científica suficiente de tanto el beneficio nutricional como inmunológico de la leche humana. Esto nos va a ayudar para que si hacemos una lactancia materna exclusiva de calidad y por al menos seis meses podamos tener esta gran gama de beneficios que acabamos de mencionar. Este beneficio no solamente es durante el periodo de la lactancia sino a lo largo de toda la vida del paciente y por lo tanto es prioritario que el personal de salud pues conozca estas ventajas. Esto nos va a ayudar a fomentar la lactancia materna de forma exclusiva en al menos los primeros seis meses de vida y continuarla después del inicio de la alimentación complementaria que debe ser también iniciada después de los seis meses de vida. También es importante aclarar que a mayor tiempo de lactancia los beneficios son mayores a mayor, a corto y a largo plazo. Espero que se puedan haber resuelto algunas dudas al respecto y que podamos nosotros tener la facilidad de poder recomendar la lactancia humana. Normalmente la lactancia no se va a recomendar por cuestiones de ignorancia en la mayor parte de los casos y desafortunadamente algunos personal, algún personal de la salud no tiene esta información a la mano o la desconoce. Siempre es importante estarnos actualizando y considerar que este puede ser un beneficio tanto para nuestros niños como para nuestras madres. Agradezco mucho su atención.